El Espíritu Santo Sin dejar nada Sin dejar nada Tocándote El exterior Dejos allá La superficie amarga El cáscarón Que dejó el tiempo Yo no sé bien Si es que acaso Estarás Recostado al sol Robándole calor ¿Dónde Andarás tú Mirando La luna Rodar y no Caerse nunca Al mar No encontraré En un lugar Otra canción Cante con tu voz Otras palabras Otras palabras Que conoces Que conoces Oyéndote Hablándote Mirando en tu interior Ir y volver Mi propia Mi propia alma Yo no Sé bien Si es que acaso Estarás Recostado al sol Llevándole calor Llevándole calor ¿Dónde andarás tú Mirando la luna ¿Dónde andar ¿Dónde andar ¿Dónde andar Teo Es Segunda ¿Dónde andar ¿Dónde andar